Hola, hoy cocinamos tortilla de patata y pimientos. Los ingredientes, cebolla y pimientos rojo y verde, patatas y huevos. Comenzamos picando fino las verduras. También pelamos y troceamos las patatas. Luego sofreímos las hortalizas. Y a los 10 minutos añadimos las patatas. Tapamos y dejamos en el fuego unos 20 minutos hasta que las patatas comiencen a dorarse. Es el momento de retirarlas del fuego y escurrir el aceite con el colador. Ahora batimos los huevos. Y añadimos las patatas. Sazonamos. Y a la sartén con un poco de aceite. Le damos la vuelta. Y cuando esté cuajada la retiramos. Finalmente la pasamos al plato. La presentamos con una rama de perejil. Y solo queda cortar un trozo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.